El Estado Santo continuó siendo limitada la presencia de bañistas en los balnearios disponibles en la provincia de San Juan. La directora de la Defensa Civil en esa zona atribuyó esto a la situación que se vive por la pandemia del coronavirus. Además, manifestó que la población ha acogido mayoritariamente las recomendaciones de las autoridades. Las personas han sido muy escasas dentro de los balnearios disponibles. En los clausurados no hemos tenido ningún tipo de novedad de que las personas quieran tener acceso a ello. En la carretera los conductores han tenido un comportamiento muy positivo. Y nada, le queremos pedir a la ciudadanía en general que sigan con ese comportamiento, que pensemos en nuestras familias. Dijo esperar que la ciudadanía sanjuanera mantenga ese mismo comportamiento para este Domingo Santo. Para así evitar hechos que lamentar en esa provincia.